Lo que el gobierno cree que son grupos organizados vinculados al anarquismo, sobre todo a otro, a un grupo más amplio, ahí empezó el toque de queda, en este momento está Chile en toque de queda, supuestamente no se puede reunir la gente y se recortan las libertades, como dijo Gastón Cávanac, esto el gobierno, según la información que tenemos, lo empezó... Nico, 8 de la noche, formalmente recién ahí lo veíamos en el contador, empezó a regir el toque de queda, pero básicamente la escena sigue siendo la misma que nos narraba Gastón. Caro Nico, desde las 6 de la tarde hay toque de queda también en la región de Valparaí, la provincia de Concepción, ellos ya tienen toque de queda, Rancagua, la región metropolitana que es la que involucra a Santiago de Chile, la comuna de Antofagasta arrancando a las 8 y después dos comunas más, la comuna de Talca a las 9 de la noche y la de Osorno y Puerto Montt a las 10 de la noche, todas terminando a las 6 de la mañana, o sea, en realidad con las horas de oscuridad, cuando cae el sol allí se establece este toque de queda, pero que evidentemente esto no está haciendo que la gente... No, Palparaíso, Santi, bueno, recién mencionábamos lo que sucedió con el diario El Mercurio, la sede del diario allí, ha sido uno de los epicentros de mayor conflictividad y es un lugar que despertó las alarmas hoy porque después de la marcha atrás con la medida y con el aumento en el boleto se esperaba que de alguna manera los lugares más neurálgicos de las manifestaciones aparecieran algo más tranquilos. Por supuesto, se encendió el primer foco de protesta en Palparaíso con mucho conflicto y se replicó básicamente en muchísimos puntos y en los mismos puntos donde se habían dado las protestas, sobre todo desde que recrudecieron el viernes pasado. Claro, el gobierno de Piñera, según la información que tenemos nosotros de fuentes de la Argentina, pero que están en comunicación con el gobierno chileno, es que lo que consideró Piñera es que los grupos violentos podían iniciar una especie de corte a la cadena de abastecimiento de alimentos a la población y pánico a través de fake news. Fue por eso que se fue moviendo el ejército de los carabineros desde la región metropolitana donde hubo saqueos y disturbios, hacia Valparaíso y después hacia la región de la Araucanía, para que las ciudades también del norte tampoco tengan registros de saqueos y ataques a la propiedad donde hubo en Santiago de Chile. Esto me consta, hay gente argentina que vive en Santiago de Chile que en sus barrios hubo como una especie de turbas que atacaron anoche a varias casas, algunos decidieron volver a la Argentina. Hay 500 personas, o había hasta hace un rato 500 personas manifestándose en el consulado de Chile, en Neuquén, mucha menos gente en el consulado de Tierra del Fuego, pero algo pasó que se empezó a contagiar de algún modo, y con una escala pequeña, pero igualmente por ahora severa, acá en Buenos Aires, el robo a los periodistas, el ataque con gas pimienta a nuestro colega A24, no parece espontáneo. Lo que pasó por lo menos acá, Piñera, decretó este estado de sitio, había dicho que Chile era una nación en guerra contra sus enemigos, y después el general Iturrieta, que es el jefe militar, que está a cargo de reponer el orden público, dijo que el ejército no está en guerra con nadie, eso también lo dijo el ministro de Defensa de Chile, pero bueno, el propio presidente de la nación de Chile dijo que era un país en guerra contra sus enemigos, un enemigo bastante grande. Hay sospechas de que tal vez el gobierno de Nicolás Maduro tenga diferencia en esto, pero no hay ningún tipo de confrontación. Y se espera la palabra de Piñera, está el anuncio de que se va a dirigir al país desde el Palacio de Gobierno, del Palacio de la Moneda, cuando se observan ya los camiones hidrantes, con la intención de despejar a los manifestantes, allí en la región metropolitana, frente a la escuela militar, avanza la infantería y avanza el camión hidrante, recordemos que Chile tiene 12 regiones y una región metropolitana, son 13 las provincias que tiene Chile, en este momento más de la mitad, hay 8 con toque de queda. Bueno, está en los camiones hidrantes ya tratando de dispersar, por lo menos en esa zona. A ver, te escuchamos Gastón. Empezando a volar un poco de gas lacrimógeno, esto es en parte producto de la situación que estuvimos viendo recién, de la labor de carabineros para dispersar a la gente, y esta gran cantidad de miembros del ejército custodiando justamente la escuela militar, el lugar donde se forman los militares que van a terminar siendo los generales, los que van a ocupar altos cargos militares en la República chilena. Como ven, la protesta quedó completamente disuadida. Sí, allí están Gastón Cábanas, ¿no? Sí. Estaba contando que... La gente indica que la gente tiene que volver a su casa. Por eso en parte ahora estamos viendo efectivos de carabineros instando a que la gente se vuelva a su casa, ¿no? No, en este estado en el que está Chile está un estado de excepción constitucional. ¿Qué significa esto? Que se restringen algunas libertades personales. ¿Qué significa que el presidente Piñera puede disponer de la República como zona de emergencia? Eso es lo que está decretado en la zona de la región metropolitana y por lo menos en siete regiones más del país chileno. Bueno, en el estado de excepción constitucional está prohibido el derecho a la reunión a cualquier hora, no importa que no haya toque de queda. Y en el marco del toque de queda también, obviamente, los controles se agudizan mucho más. Ahora lo que estamos viendo es cualquier persona que esté circulando sin un salvoconducto, sin un papel que te autorice... ¿Autorizado por qué? Por carabineros para poder circular. Si no tenés ese papel, directamente podés ser detenido. Gracias. Gracias.